Más de un centenar de ciclistas se darán cita en el campeonato de Aragón de BTT, que tendrá lugar ese domingo en Tarazona y en el que están en juego los títulos autonómicos. Se trata de un circuito olímpico en modalidad XCO que consta de 6,2 kilómetros y que discurrirá por la zona de los pinos. Es todo sendas y pistas forestales y dependiendo la categoría de los corredores deberán afrontar un número determinado de vueltas. Es que es un circuito, los corredores que lo han visto me han dicho que es bastante técnico y que es muy entretenido. Hay que estar atento porque a la mínima te puedes comer un pino. Tienes desde cadetes hasta más de 60, o sea, andaría desde los 15 años hasta los 60 años, podría participar todo lo que lo deseara. De momento tenemos una participación de 100 corredores, pero las inscripciones, como hemos comentado, estaban abiertas hasta el mismo día de la prueba. Porque mucha gente se espera hasta el final para ver el tiempo que va a hacer y todo esto y más con las tormentas que está habiendo mucho últimamente, pues la gente se espera hasta el final. Aunque es campeonato de Aragón, puede participar cualquier persona aunque no tenga licencia con la comunidad de Aragón. Pueden participar, lo único que no van a contar es para el campeonato de Aragón, pero si ganan la prueba tendrán su trofeo como ganador de la prueba. Lo único que no será, no optan al campeonato autonómico. De toda la comunidad aragonesa, tenemos de La Rioja, tenemos de Navarra, de Soria, de Madrid. Esta prueba que organiza el club ciclista Turiaso también pondrá el broche final al Open de Aragón de XCO, que ha contado con cinco pruebas puntuables. A falta de disputarla, en la categoría masculina absoluta es líder el turiasonense David García. En marzo organizamos una prueba, la misma prueba prácticamente, lo de PAK era, esta prueba mismo entra en el Open de Aragón de XCO. Y en marzo la misma también entra en el Open de Aragón de XCO y desde la federación nos plantearon el poder organizar el campeonato. Como nos lo propusieron, hablamos con el ayuntamiento y nos dieron su apoyo, pues nos decidimos a reorganizar ahora esta prueba, que es el campeonato Aragón de XCO y que a su vez es la última prueba del Open de Aragón. La federación cuenta con nosotros también mucho porque están viendo que tenemos un nivel alto a la hora de organizar pruebas y el ayuntamiento nos está apoyando, que es lo que nos hace falta para organizar pruebas y que nuestro deporte, que es el ciclismo, se dé a conocer en nuestra localidad. La carrera tendrá salida y llegada en el Pabellón de San Miguel, donde a las 10 de la mañana se celebrará el primer trofeo Escuelas Ayuntamiento de Tarazona, una prueba dirigida a todos los niños de entre 6 y 14 años que quieran participar.